La carta que escribió la Virgen María Gloria a Jesús y a María La siguiente es una carta escrita por la Santísima Virgen María para saludar a los habitantes de la ciudad de Mesina, allí en donde el apóstol San Pablo predicaba el Evangelio. Esta carta fue conservada en el relicario del altar mayor. Los que leyesen esta oración serán premiados. Igualmente se premiará a los que la escuchen al ser leída o los que la llevasen en su persona. A todas estas almas se les promete que no morirán repentinamente, ni se ahogarán, ni serán afectados por el veneno. No caerán en manos de sus enemigos, ni serán consumidos en ningún incendio, ni derrotados en la batalla. Y dice así. Yo, María Virgen, sierva de Dios, nuestro Señor y humildísima Madre de Jesucristo, Hijo de Dios Todopoderoso y Eterno, saludo a todos los que habitan en Mesina. A todos les deseo salud y bendición en nuestro Señor. Ya habéis aprendido algo de los embajadores que se os han enviado, y habéis recibido el Evangelio, reconociendo que el Hijo de Dios se hizo hombre y que sufrió su pasión y muerte por la salvación del mundo. También habéis aprendido que Él es el Cristo y el verdadero Mesías. Haced esfuerzos de perseverar, os suplico y mientras tanto os prometo a vosotros y a toda vuestra posteridad, mi asistencia en la presencia de mi Hijo. María, Virgen, humildísima, sierva de Dios. Virgen, humildísima, sierva de Dios. María, 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 Virgen, humildísima, sierva de Dios. Gracias.